Escuchas, Calixto del Callao El 40 Impactando Con las manos arriba Sube Y aquí viene el Tsunami Si voy por la plaza Ella está en la esquina Si voy por el robo Ella está escondida Si voy por la plaza Ella te respira Si voy por el robo Ella está escondida Ay, ay, ay Que te 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 escondida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que te escondida Ay, ay, ay Que te escondida Si voy por la plaza Ella te respira Si voy por el robo, ella está escondida Y si voy por la plaza, ella te resida Y si voy por el robo, ella está escondida Ay, 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 que te escondida 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 Suéltalo a la I El 40 Club Váyanselo grabando Y saquen sus teléfonos porque Se escuchan muchos rumores Jorge Alexander Se escuchan muchos rumores Y lo que ella va a escuchar Cada loco con sus temas porque es una mente de verdad Somos hijos del callao Que no se te olvide nunca El tsunami es imbecible y nada aquí lo va a parar Y aquí viene Aquí viene Escuchen con atención Porque a mi me gusta cuando yo voy caminando Y viene esa cosa por ahí Porque esa cosa viene por ahí Saquen los teléfonos, saquen los teléfonos Porque viene esa cosa ahí Y yo a veces le pregunto a los muchachos Yo a veces le pregunto a los muchachos Yo no sé si quiere pasar O está accidentada Pero el capitán No lo para nada Yo no sé si quiere pasar O está accidentada Pero el capitán No lo para nada Ay, ay, ay Está escondida Ay, ay, ay Está escondida Ay, ay, ay Está escondida Ay, ay, ay Con la manito arriba Ay, ay, ay Arriba Ay, ay, ay Arriba Ay, ay, ay Y aquí viene Nuevo para ti Para mí Para mí Arriba Y el ritmo nuevo Es contagioso Que te va a gustar Que me levantes la mano así Baila Bricando 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 Y el ritmo Fale 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 Y este Coro que dices Y che, 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 oye, oye, y che, 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 che. Ahí viene la onda con testela y tranquilidad, porque cuando viene tira que nada nadie quiere, y si no te quita, ay, 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 que va a pasar, oye, que te aseguro, mira, como van a quedar, El suelo en los cuerdos, en la pantalla va a tocar Al poquito el disco aquello se siente va a gustar Y si tú me gustas, me voy a encontrar Pero te aseguro que loco Brincando, 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 brincando Y así te loco van a quitar Y te loco van a quitar Y te loco que loco loco Y te loco que loco loco Y te loco que loco que loco Y cuarenta gloria No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y arriba la mano arriba Y arriba la mano arriba Brincando, 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 brincando No nos pares No nos pares Yo sé que te encanta Yo sé que te encanta Yo me voy a bailar la liga Yo no voy a bailar mi padre Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar Y arriba las manos, y arriba las manos Y arriba las manos, brincando, brincando, brincando Let me go, yes ¿Cómo? Yes Mi Muleti Party, yes En 40 años La renovación Y esta vaina está buena Y esta vaina se juega Y esta suena, suena ¿Cómo? que me levante la mano, me levante la mano, me levante la mano, me levante la mano, como lo, loco, loco, aquí viene el loco, loco, vamos a ir el loco, loco, Miguel está loco, suena mi ser Y llegó el loco de Miguel y su muchacho Me escucha ese ritmo que te pone loco Loco quedó, mirando me bailo como tu loco Me escucha ese ritmo que te pone loco Loco quedó, mirando me bailo como tu loco Mi jugo, mi alpargata y también el pantalón Los muchachos vienen sonando a mí Mi jugo, mi alpargata y también el pantalón Mira que los muchachos vienen sonando a mí José Ángel, el creador de esta máquina sonora El cuarentaño del Low Pass para unión pa' que respeten La inspiración de este calizo es para ti mi amor Para que baile y goces conmigo al ritmo de mi canción Es el calizo del callao, tradición de mi región Solo sé cuánto son el tapón a ritmo del calizo Porque yo quiero verte bailar, porque yo quiero verte gozar Porque yo quiero verte cantar Mi cantaba, también yo quiero verte bailar Porque yo quiero verte gozar, porque yo quiero verte cantar Mi desestimado Miguel y sus muchachos Una vez más Marcando Y esto es Para la historia Everybody Mezclando para ti Jorge Alexander Más exacto que un reloj suizo дуже ¿Y lo que quiere Calizo? Que me alce la mano arriba Desde arriba Pero accomplishments Brincalo Pero beginningsapan Brincalo Pero Frederick Bueno flickamos Brincalo Pero discovery Bueno Frequeno Andoom 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 trilogy Tod el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palma Las palmas Y dice hey, hey, su su hey, hey Voco a mí, hey, su su hey Amigo, amigo, amigo Yo quiero ver todo el mundo brincando Todo el mundo brincando Todo el mundo brincando Vámonos brincando, brincando Brincando, brincando, brincando ¿Cómo? Y qué es lo que quiere esa nena Y qué es lo que quiere esa nena Sí, qué es lo que quiere esa nena Y qué es lo que quiere si ya, ya, ya tú sabes Y 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 ya, ya, ya tú sabes ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡A temblar con el mundo! El 40-Glo ¡Ajá! ¡Gol! 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 ¡Con el mar! ¡Qué es Sampito! Sampito, Sampito Sampito, Sampito Sampito, Sampito ¡Alequiten callao calla calesó! ¡Alequiten espumpa kai con! ¡Alequiten es pumpa kai con! ¡Ay! ¡El mar de Sampito! ¡Al have to share! ¡El mar de Sampito! ¡Alequiten es pumpa kai con! ¡El mar de Sampito! ¡El mar de Sampito! Y que baila y baila, y que baila y goza, 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 y que baila y goza. El Cuarenta Globo Mi vecino tiene una perra, por cierto de raza loba, él siempre va pa' la casa, a buscar lo que le falta. Le va peñejito, para su perra pola, le va peñejito, para su perra pola. ¡Vamos! Es bona, es bona, es bona, ¿qué pasará, qué pasará? Es bona, es bona, es bona, va por aquí o por allá. Es bona, es bona, es bona, ¿qué pasará, qué pasará? Es bona, es bona, es bona. El problema no es con la perra, el problema es con mi vecino, ¿por qué? Mi vecino es gorda que engorda, la perra falta de papas, es algo tan asombrante, parece un esqueleto andante, es algo muy asombrante, que es un esqueleto andante. ¡Ay, Dios mío! Esbona, esbona, esbona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Esbona, esbona, esbona ¡Tocan mucho me encantó! Esbona, esbona, esbona Esbona, esbona, esbona Aquí están los que no comen cuento A la hora de sonar El Cuarenta Club Los negros Los blancos Los ricos Los pobres Los negros Los negros Los negros La Negrita con los Negritos Acoy calipso, kayo calipso los negros, los blancos, los ricos, los pobres Lupo 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 Max Amuesto Lubo artists es ritmo musical. La coca, la coca, la coca, la cucaracha, Really CSR, de la Escuela quite a Thadau This is the corner of justice. Y se dobló este palo, y se dobló este palo, así se quedó Bucaracha bailadora, doble el peso de ese palo Bucaracha bandolera, mueve bien la cadera Bucaracha bailadora, doble el peso de ese palo Bucaracha bandolera, mueve bien la cadera El Cuarenta Club El Cayo, Mr. Lulu, Carnaval, Mr. Lilia, Miguelina Carnaval, 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 Carnaval El Cayo, Mr. Dobre, Carnaval, Madancheche El Cayo, Mr. Dora, Carnaval, Carnaval, Carnaval Carnaval y zaparte, we boom back, man Carnaval y zaparte, we boom back, man Dicen que por calixto me see all day, all night El Cuarenta Club Bienvenidos los turistas a bailar en Carnaval Bienvenidos los turistas a bailar en Carnaval Con toda la comparta, ahora vamos a nombrar Con toda la comparta, ahora vamos a nombrar Renovación, arriba, nueva onda Arriba, y despico, arriba, ayayay Arriba, nueva pasión, arriba, nueva onda Arriba, y despico, arriba, ayayay Arriba, caminamos un poco, llegaremos a Minervain Caminamos un poco, llegaremos a Minervain Esa compañía tan fuerte que al Callao le da poder Esa compañía tan fuerte que al Callao le da poder Minervain, arriba, este PM Arriba, y despico, arriba, ayayay Minervain, arriba, este PM Arriba, y despico, arriba, ayayay Arriba, menor, con otra compañía Dicados de patronos Enormo otra compañía Dicados de patronos Junto a todos unidos en el Callao van a luchar Junto a todos unidos en el Callao van a luchar Caratal, Arriba, Cerú, Arriba, Panamá, Arriba, Ayayá, Arriba, Caratal, Arriba, Cerú, Arriba, Panamá, Ayayá, Arriba Minervén me es dolor, también es fumo profesional Minervén me es dolor, también es fumo profesional El calla al progreso con su proyección social Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da, qué pena me da Que se parece a tu papá A tu papá, a tu papá Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da, qué pena me da Que se parece a tu papá A tu papá, a tu papá Cara de burro, tienes tú Boca de burro, tienes tú Oreja de burro, tienes tú Nariz de burro, tienes tú Ramo de burro, tienes tú Ceja de burro, tienes tú Mujos de burro, tienes tú Mi pareja es un burro Ojo de burro, tienes tú Pelo de burro, tienes tú Cabeza de burro, tienes tú Cachete de burro, tienes tú Plancha de burro, tienes tú Vembe de burro, tienes tú Risa de burro, tienes tú Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da, qué pena me da Que se parece a tu papá A tu papá, a tu papá Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da Qué pena me da Que se parece a tu papá A tu papá, a tu papá Pata de burro, tienes tú Pellejo de burro, tienes tú Lengua de burro, tienes tú Casco de burro, tienes tú Descueso de burro, tienes tú Casco de burro, tienes tú De burro, tienes tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!